El lindo y hermoso es mi Cristo Tienes que conocer olor Ya su corazón está lleno de amor eterno El lindo y hermoso es mi Cristo Tienes que conocer olor Te enamorarás tan solo verlo Y no dudarás para siempre tenerlo Como él no hay nadie más Le dice de mazareno No hay nadie más Tienes que conocer olor Mi Dios por Cristo Que lindo y hermoso es mi Cristo Tienes que conocer olor Mira su corazón está lleno de amor eterno Que lindo y hermoso es mi Cristo Tienes que conocer olor Te enamorarás tan solo verlo Y no dudarás para siempre tenerlo Como él no hay nadie más Tienes que conocer olor Y no dudarás para siempre tenerlo Y no dudarás para siempre tenerlo No hay nadie más Y no dudarás para siempre tenerlo 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 Gracias.